Luisito esperándome a que salga de la secu el 14 de febrero Te he traído flores, una cartulina y un oso de peluche 14 de febrero, Luisito comunica, un robot inteligente Las amistades chidas de Luisito comunica 14 de febrero, los que la pasarán solos Luisonic comunica ¿Cómo están amigos? ¿Qué dicen mis crex? Hoy no vamos a ver memes del 14 de febrero, claro que no 14 de febrero, día de San Valentín Esa es la segunda cosa más importante que ocurre en esta gloriosa fecha Apúntenselo bien 14 de febrero es el día que estrena Sonic la película Aplausos, enhorabuena Oh sí, película de la cual yo soy la voz principal Así es, yo soy la voz de Sonic Soy la voz de El Prisas ¿Será real que le pusieron El Prisas en España? Crocs de tierras españolas, confirmen por favor aquí abajo en los comentarios ¿Por qué siempre cambian los nombres de las películas de una manera tan, tan abrupta? ¿Qué sigue? Que a Luisito comunica le digan El pillo heladas ¿Dónde he visto esto antes? Oh cielo santo, es Sonic señalando a Sonic De verdad no saben lo cool que sentí cuando vi la película El peliculón ya acabado con mi voz Así que dado a que se super aproxima la fecha de estreno de este peliculón Uno de los grandes lanzamientos del año Pensé en hacer este video para explicarles más o menos Cómo es que nació esto de ser la voz de Sonic Cómo es que me dieron el papel protagónico de una película tan importante De verdad esto es big deal Les voy a contar la historia Verán, para la voz de Sonic Estaban buscando a alguien más o menos de mi perfil Y me hicieron la propuesta a principios del año pasado De 2019 Me dijeron más o menos así como Oye Luisillo, ¿te interesaría? Yo les dije, sí, estaría cool Así que me invitaron a hacer un casting A hacer unas pruebas de voz Fui al estudio Me pusieron a leer unas cuantas líneas A entonarlas más o menos Sinceramente no pensé que me fueran a marcar Pensé que en eso iba a quedar Ahí iba a finalizar esa propuesta Y en eso como un mes, mes y cacho después Me acuerdo que yo estaba en un taxi En la India ¿Se acuerdan de ese viaje? Estuvo perrón Tráfico, ruido por doquier Y en eso me hablan por teléfono Y me dicen Luisillo, ¿qué crees? Nos gustó tu voz ¿Te gustaría aceptar el papel de Sonic? En Sonic la película Yo les dije Cracks Por supuesto ¿Qué hace? Y ya, así fue como surgió Esta situación Así que como Luisillo Es que tú hiciste la voz De un personaje Si no eres actor De doblaje Pues verán, creo que lo que estaban buscando Era también una voz similar A la mía Entonces aunque Si se cambió mi voz como tal Por supuesto que Conserva Mis tonalidades Y fue interesante La verdad Yo no puedo decir Que había hecho doblaje Jamás Mucho menos En una producción Tan pro De verdad Tan, tan pro Y fue un proceso Super cool De verdad Que el director El señor Ricardo Tejeda Un abrazo grande Me croc Si es que estás viendo esto Me supo guiar Muy, muy bien Lo que hacíamos Es que nos poníamos A ver las escenas De Sonic Más o menos Agarrábamos Cómo era el personaje Cómo era su personalidad Cómo eran sus chistoretes Y en base a eso Ya el director me decía Mira, deberías De darle un poquito Esta entonación Hablar un poquito Más agudo Un poquito más grave Y también tuvimos Que trabajar muchísimo En los gritos De Sonic Como sus cambios De ánimo Porque Sonic Es un personaje Que está todo el tiempo Como muy acelerado Como muy hiperactivo Es como muy sarcástico Como muy burlón Como que se cree Muy listillo Pero a la vez Es como muy inocente Como que se sorprende Por las cosas Más banales De nuestro planeta Y de repente Se pone triste Y se calma Así que de esta manera Fue como fuimos logrando La voz del personaje Los primeros días Fueron sin duda Los más complicados Comenzando Ahora Comenzando Ahora Guac, guac, guacamole Pero nada pudo Con Lord Donna Y el azul fugaz Pero nada pudo Con Lord Donna Y el azul fugaz Creo que lo primero Que noté en mi cuerpo Es wow Lo mucho que se cansa La garganta De verdad De que estás Hable y hable Y hable En una cabina Tu solito oscura Como por 8 horas Al día Estás ahí La garganta Si que se te cansa Recuerdo que El primer día Fue casi Casi inútil Así que fue como El primer día Luego el segundo día Le dimos Y el director Al final me dijo Así de Luis Mañana vamos a repetir Todo lo del primer día Y repetimos Todo el primer día El tercer día Y así es como Se nos fue yendo El tiempo En total Fueron Pues si Bastantitos días De grabación Si consideramos El guión original Original Con luego Algunas ocurrencias Luego algunos cambios Luego cápsulas Si fue un buen ratito Y creo que lo más Interesante para mi Fue ver como De verdad Todo lo que sale Del personaje Tienes que Decirlo tu A ver Se que suena muy lógico Pero como que no lo carburas En un inicio No se te pasa por la mente Que cada vez que le pegan Al personaje Ese sonito va a salir de ti Y tienes que hacer Y hacer sonitos así De verdad tengo sesiones Grabadas de mi Haciendo esos ruidos De verdad Esas sesiones Eran largas Así de que yo Dos minutos seguidos Haciendo Y en eso el director Hazle más agudo Y yo Jamás me visualice De pequeño Haciendo ruidos Extraños En una sala Oscura De grabación Otra cosa que me encantó Y que de verdad Fue un reto Fue que muchas de las voces Tuvimos que grabarlas Con la animación Todavía no acabada Ay a mi me tocó Ver muchas escenas De Sonic Con Sonic Casi casi Hecho de palitos Así como Apenas y coloreado Como que se movía Muy así como linealmente En las escenas En las que Sonic Corre rapidísimo De punto A Punto B Que en la película Tu lo ves increíble Así Que se transporta A mi me tocó Verlas de que así Corte directo Y aparece el personaje aquí Y aparece aquí Entonces todo eso Tenías que más o menos Imaginártelo Y más o menos Suponer como iban a ser Como los ademanes de Sonic Súper chistoso De igual manera Saben que me di cuenta Wow Lo complicado Que es el proceso De hacer que un personaje Se vea real Como que En verdad Está ahí Conviviendo Con humanos Por ejemplo Todas las escenas Que me tocó grabar Que Sonic Está dentro De un automóvil Sonic Se ve como Que está Afuera del auto Si me doy a entender Como que Tú ves al actor Y está El vidrio del coche Y el actor Se ve atrás Del vidrio Claramente Y Sonic Se ve como afuera Como sobrepuesto Eso está loquísimo Me imagino Todo el proceso Para pasarlo Para atrás Y hacer que el vidrio Se vea Enfrente de él En el automóvil Todas esas escenas De coche A mi me tocó Grabarlas Con Sonic Así nada más Como sobrepuesto Como moviéndose así No, no, no Loquísimo Ver ese proceso Si que me daba Mucha intriga Ver las escenas Ya animadas A la perfección Y una vez Que vi la película Acabada Dije Wow Que tremendo Cambio De verdad Que es una magia Lo que hacen Los animadores De igual manera Saben que Estuvo divertido Intentar tropicalizar Chistes Que estaban en inglés Porque obviamente La película Nosotros la veíamos En inglés Y muchos chistes No hacían sentido ¿No? O sea como que No cuadraban Entonces era cosa De traducirlos No solo literalmente Sino para que hicieran sentido E intentar tropicalizarlos Para que se entendieran En toda América Latina Porque este doblaje Va para toda Latinoamérica Varias ocurrencias Que tuvimos Ya a la hora De ver la película Finalizada No las metieron Hubo una Que me dio mucha risa Que me dio gusto Que la hayan dejado Y es una parte Que Sonic Como que tiene que decir A su compañero Así como de Ya dímelo Como ya Dime la verdad Entonces se nos ocurrió Que Sonic dijera Ya Escupe Lupe Ese no pensé Que lo dejaran Jamás Y si fue de las pocas frases Del estilo Que le dejaron a Sonic Que podemos ver a Sonic Diciendo Escupe Lupe Entonces si Fue como un proceso De verdad Que muy bonito Super divertido Largo Cansado No les voy a decir Que estuvo super relax La verdad es que si Estuvo cansado De que al final Si llegas a tu casa Con la garganta Adolorida Con ganas de echarte Una cucharada de miel Un tecito Y a dormir Porque sabes Que al otro día Vas a tener que seguir Gritando Y hablando Rapidísimo Durante 8 horas Si reflexioné muchísimo Sobre lo complicado Que es hacer una película De esta calidad Que de verdad Es un Peliculón Trabajo maestro Y de verdad Que me emociona mucho 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 Que ya la vean Cracks Se los digo Estoy muy orgulloso Del trabajo que hicimos Para la película Estoy sumamente feliz Y sobre todo Sumamente emocionado De que ya vayan a verla Así que vayan Ya 14 de febrero A partir del 14 de febrero En todas las salas de cine De México Todas las fechas Se las voy a dejar Aquí abajo En los comentarios En la caja de la descripción Para que sepan Cuando es que pueden Gozarla en sus países Y decirme Que les pareció Estoy convencido De que les va a encantar De que les va a fascinar En adición a esto Wow Está super cool Que es como la primera peli Que vemos En la que actúa Jim Carrey Desde hace mucho tiempo Me hubiera encantado Conocer a Jim Carrey Cielo santo Tal vez para la segunda parte Habrá segunda parte Sinceramente Espero que sí Y pues bueno Nada más que platicarles Quería compartirles Mi emoción Compartirles un poquito De cómo fue Este proceso Bueno amigos Luis Sonic Comunica Se despide Como siempre Nos vemos En unos días O mañana mismo Con un video nuevo Adiós Pimpollo Que irá Super rápido A la velocidad De Sonic A su cine Más cercano A disfrutar Sonic La película Esa es 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 la película Gracias.